Este es un carro marca Chery, que es el tercer fabricante más grande de China, es la marca más exportada de Asia hacia afuera, como marca de carro chino, es un carro 1300 con motor dock, otra persona le dice en Twinkan, eso quiere decir que tiene doble árbol de levas, 16 válvulas, es un motor 1300, es un motorcito que anda, es de altas revoluciones, cuando decimos altas revoluciones es que es un carro que su mejor desempeño lo utiliza de 4000 revoluciones hacia arriba, básicamente, es un carro que trae doble airbag, que ya es lo último chino, la última innovación china, que trae doble airbag, que es bien importante por seguridad, trae ABS, trae ABS, tiene, adelante tiene discos en las ruedas delanteras, en las ruedas traseras, tiene campana, viene full equipo con vidrios eléctricos, sensor de reversa, es un carro que viene de dirección hidráulica, ese modelo por ejemplo viene con cojinería en cuero, que lo hace el full equipo de esta gama, el básico de esta gama es de 18 millones, 990 mil y el más completo de todos es un carrito que vale 23 millones después, trae la misma tecnología de la camionetica de minisub que se está sacando ahorita, que es el mismo motor, ahí lo estamos revolucionando a 5500 para hacer cambios, para llegar al final de la recta a 120 kilómetros por hora, o un poquito más, lo frenamos un poquito duro para que sienta el ABS, para que vea, frena súper rico, es un carro que cruza muy bien, ahí estamos tratando de darle un poquito más de velocidad, ya que usted está filmando ahí vamos todo en tercera, pues porque no necesita uno meterle segunda, porque de todas formas va bien el motor, bien revolucionadito, cruza súper bien, ahí le estamos metiendo un poquito más de potencia ahí las curvas para que, para que chirreen la llanta y usted diga vamos un poquito más rápido, es más rápido, vamos a escucharlo, este que modelo es? Este es modelo 2012, 2012 es el capítulo. Como puede ver se tiene en todos lados perfecto, es un carrito que cruza muy rico. Gracias. 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 Gracias.